Estoy segura que sí, Lucero es grandiosa actriz y podrá ser una buena villana como lo hizo María Rubio, declaró. Rebeca Jones al dar su aprobación en caso de que Lucero interprete el personaje de Catalina Krill que hizo famoso María Rubio, ahora en la nueva versión de 25 episodios de Cuna de Lobos que producirá Giselle González, bajo el concepto de la fábrica de sueños. La actriz, que actualmente graba Doña Flor y sus dos maridos, reiteró que Lucero está bien, está padre en caso que se quede con este personaje, un personaje que muchos pensaban correspondería a Cera. Ella, que fue parte del primer elenco de la telenovela junto con Diana Bracho, Gonzalo Vega y Alejandro Camacho. En Cuna de Lobos de 1986 con la dirección y producción de Carlos Tellez, Rebeca Jones encarnó a Vilma de la Fuente, papel para el que actualmente Serling hizo casting. A sus 49 años, Lucero está embarazada, yo tengo un lugar muy especial para Cuna de Lobos, porque en ese momento con esta trama era muy diferente lo que estábamos contando a nivel producción. Los realizadores no estaban haciéndolo. Fue una historia que rompió muchos paradigmas ya establecidas, dado que se manejó en el género de thriller, suspenso y drama. Y la protagonista es una villanaza. Yo creo que si rompimos con muchísimos esquemas y ni hablar del elencazo, al referirse al cáncer que superó, dijo que tiene la necesidad de compartir con la gente su experiencia. Lo que yo aprendí, las cosas que a mí me ayudaron, sin ser doctora ni experta. El tema. Si me parece importante decir que hubo cosas que a mí me sirvieron mucho en la vida. Diaria. No solo a las afectadas del mal, sino a todos. Lanzar un libro, si lo he pensado, sobre todo. Y más que nada, por el simple hecho de compartir la experiencia para que la gente no tome como castigos. O recompensas, lo que nos pasa en la vida. Todo es parte de un aprendizaje, un ángel la salvó en días pasados. Rebeca Jones tuvo un percance con una camioneta que lo definió, fuera de lo normal. Aunque la verdad, fue un... accidente. De esos accidentes tontos, tontos, pero bendito Dios bien, ya todo pasó. Y yo subí el video. Lo más... importante es que me cuidaron unos ángeles o yo no sé. De verdad fue muy cerquita de haber sido una... tragedia, finalizó. ¡Suscríbete al canal!